Música Fue una experiencia bastante enriquecedora, hoy aprendimos más con ejemplos específicos, sobre todo lo relacionado a lo financiero en parejas, y bueno, estamos seguros que lo vamos a tomar en cuenta en el futuro. Estamos muy contentos, cada vez que venimos aprendemos algo nuevo, y nos sirve para implementar en familia. En esta ocasión nos llevamos mucho el tema de poder adquirir más bienes, sobre todo porque estamos como en una etapa específica, entonces sí nos abre un poco más la mente hacia dónde debemos enfocar el esfuerzo, o cómo es la mejor forma de poder hacer una inversión. Bueno, creo que es súper útil, la verdad, nosotros nos acabamos de comprometer, entonces sí queríamos como el conocer un poco la base, las ventajas de todos estos, de tener estos conocimientos para que nos pueda servir ya al momento de planificar ya nuestro presupuesto en conjunto. Música Música Música